tres rojas que marquen me ha robado tres rojas tío el que tengo detrás me ha robado tres rojas no puede ser y el de detrás me roba tres rojas venga hasta luego ya está adiós carrera o sea de verdad los gritos del taller ya que darse mundo tío roja de madre a la y me roban una roja de segunda tío voy a tirar en el vuelo a este min por mí otra no no me jodas hay otra banana cerrada por favor haces que te esto venía una vez de rebotando como si fuese un balón de baloncesto míralo por favor no lo vayas a tirar no va a ver tiger que no sé me estás poniendo nervioso tíralo tíralo ya tíralo ya tres dos uno es que no hacía falta la cuenta atrás de hecho tíralo ya a ver el enferme ha dicho que la tire hombre no la cuenta ya lo tíralo y yo digo para lo va a tirar ya y tres dos uno y ha pasado 50 minutos tíralo ya tíralo ya con una puta cuenta atrás que la eterna con dios ya está bien es opcional me voy a ganar tío y si gente gente del stream no ha quedado claro que tíralo ya tíralo ya es en plan instantáneo no tres dos uno joder alex me te va a tomar por culo ya hijo dios perro de miedo y matarme todos a un día ya está bien tío la tontería me va a estar en este empujo o el aire creado rica y sabrosa la he visto que ya se hace clip de eso si alguien puede un azul joder por nada pero como no eres el segundo tú y yo veo un roi voy a ser esta acabo de decirte voy a ser ya pero veo un roi asqueroso por ahí papá joda maestra joda maestra por favor me acaban de robar una bala es que soy un desgraciado tenía una bala de cuarto no me lo es que este juego tendría que estudiarlo en una universidad o algo tío o sea este juego el que lo ha hecho tío es un hijo de puta y un hijo de puta tan grande tío gonzalo va en línea recta sigue en línea recta y se estampa con el escenario tío y coño que hay una curva gonzalo tío con tres setas cualquiera haces trazada con cuatro setas cualquiera hace trazada con cuatro setas cualquiera hace trazada puta madre Tenia estrella, me la roba el fantasma y tiran rayo Es que no puede ser No me he esperado porque sabía que a ti no te daría No puede ser ¡Hala, hijo de puta! ¡Y me viene azul! ¡Noooo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Me has dejado cuarto, tío Maricón de mierda, hijo de perra ¡Chinga tu madre, cabrón! ¡Jugado para extra, chaval! ¡Qué asco, tío! ¡Qué puto asco, tío! Peor he podido saber qué ha dado, tío ¡Ay, qué maldito! ¡Me lo he hecho! ¡Pero qué haces! ¡Me está empaando con el tranvía! ¡Se me va a girar la moto! Primero con el bu, tío Dos monedas de... ¡No! ¿Qué haces, Infer, frenándote? ¡Qué me he comido el... ¡Joder, macho! ¡Por tu culpa, coño! ¿Qué cojones haces? ¡Qué malo eres, tío! ¡Me has condenado! ¡Ay, por favor! ¿Quién es el gilipollas de la planta? ¡Madre de Dios! La que me habéis liado en un momento Pues yo tengo que hacer otra, tío Y me pone la puta bomba en la cara, maricón Me han dejado último, tío ¡Ultimo! ¡Ala! ¡Joder, Star! ¡Mete a la mierda! ¡Se te voy a borrar, coño! ¡Para eso te unes a la sala! ¿Me tiras con la planta de la me matas otra vez? ¡Hijo de puta! ¡Coño, tío! La que me ha liado el maricón, tío ¡Hostia! Ya está bien ¡Joder! La que me ha liado el Star, tío La que me habéis liado, hijos de puta ¡Hombre! Ya está bien ¡Qué liado está ahí! ¡Coño, tío! Con la planta me tira, luego pasa y me da otra hostia Eso es a tomar por culo, tío ¡Ya doíte! ¡No! ¿Te tiraba abajo? ¡No! ¿Te tiraba abajo con el fuego, tío? ¡Sí! ¡Hostia puta, tío! ¡Oh, no! ¡Vaya omen de fuego! ¡Me ha llegado un marco, tío! ¡Qué segundo, tío! ¡Hostia puta, tío! ¡Uno! ¡Fuegazo te he tirado, tío! ¡Joder! ¡Joder! Encima te he dado con la última bolita, creo O sea, te he lanzado 50 bolas Mira, yo te he estado viendo con el fuego Y digo Me abro que flipas hacia la izquierda Para que no me de, tío Me has tirado para abajo ¡Joder! 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 ¡Qué asco de las japonés de mierda! Ojalá tiren otra bomba en tu puto país de mierda ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Se me fue a la puta olla! Se te va a la olla, tío, se te va a la olla Dios mío, tío ¿Qué dices? ¿Que vas uno? Sí ¿Es azul o qué? Sí, pero me la estoy guardando, que primero tengo setas A ver si me adelanta el asier Ya me voy a abrir disimuladamente Ay, por favor, que casi me da igualmente Ay, pura acción Tira hasta roja ya, random Me vas a enterar, hija de puta de mierda asquerosa Tocando la polla Lo del boomerang Asco de tía, eh, que asco de puta tía, macho Me va a volver a ganar la puta carrera, gilipollas Esta es más mala Mis santos cojones Que vaya bananita el cascado ahí, eh Hombre, hija de puta Hombre, ya está bien Guarra de mierda Vaya bombazo le he cascado Esto hay que hacer clip también, eh Qué buena esa bomba, tío Hombre, ya está bien la perra esta asquerosa, tío Guarra de mierda Hombre, ya está bien la perra esta asquerosa